Que alegre pues, aquí la programación hípica y el caballo sigue evolucionando y posiblemente va a estar participando en las carreras más importantes a corto plazo. ¿A qué atribuía el cambio que ha habido en él? Al comienzo no demostraba mucho, ahora dos veces de forma contundente. ¿Qué se ha hecho para que mejore? Hector, la culpa de que el caballo al principio posiblemente no rindió lo que se esperaba de él, la tengo yo. Porque este fue un caballo que supuestamente se iba a quedar en los Estados Unidos. E inventamos traerlo a Panamá para correr y el caballo no estaba aclimatado. Pero como el caballo pues, demostraba tantas habilidades, nos apresuramos un poco y creo que el entrenador Luigi Paz Rodríguez, conjuntamente conmigo somos los co-culpables de que el caballo tal vez al principio no pudo dar lo que debía haber brindado. Porque como te dije, nos apuramos a correrlo antes de estar totalmente aclimatado. ¿Velocidad o fondo? En mi opinión este es un caballo de fondo. Lo que sucede es que el caballo también tiene una facilidad, pero en realidad si te das cuenta el caballo va galopando. Sí, va marcando fraccionales pero va galopando. Soy de la opinión que esté un caballo para dar la vuelta. ¿Cuál es el próximo puerto? ¿El próximo evento cuál es? Bueno, para eso tienen que hablar con el entrenador. Hay un caballo que se llama Tacao, que también parte de la generación. Que es muy bueno. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Tacao, Panama Happy y creo que hay un par de otros caballos que han descoyado hasta el momento. Y ahora que se organizan los eventos clásicos, ahí se va a terminar de decidir quién es el mejor de la generación. Bueno, yo me desvié por un rato porque me involucré en el fútbol nacional, también por culpa de mi hijo. No siempre alguien es culpable. Mi hijo fue un jugador de élite de fútbol por mucho tiempo y por ese tiempo que él fue adolescente, estuve muy involucrado en el fútbol, pero lo mío es la hípica. Yo me llevo mucho mejor con los caballos que con los seres humanos. ¿Espera con el tiempo ir al clásico presidente? ¿Cuál es el caballo si es posible? La idea es que este caballo siga evolucionando para que nos permita competir en el clásico presidente.